¡SALUDOS LOCONERS Y LOCONERS! ¡SALUDOS LOCONERS! Hay mucha gente que está hablando de esto Pero luego vemos a Jeff Groot que en la noticia que le acaba de dar VGC Dice lo siguiente Podría ser Syndicate ¿Recuerdan este videojuego? Ahí verán la imagen Entonces aquí se va y se empieza a hacer una bola de títulos Podría ser otros videojuegos de EA Game que están engavetados que son varios Podría ser cualquiera Que no sería por ejemplo The Space Entonces que bueno hay que ver porque hay bastante Hay habiendo títulos que la gente va comentando Este de sabotaje también que salió para Playstation 3 Recuerdo entre otros más la gente hablando Hay gente que ha dicho Dante's Infierno Entre otros videojuegos Hay muchos que la gente va comentando Al final ¿Cuál sería el famoso dichoso título? Que reviviría de nuevo ya una IP consagrada Que EA Game le daría una oportunidad ¿Cuál sería? Pero de todas las que se están hablando ¿Cuál le gustaría a usted que fuese esta IP? Este título Debajo en los comentarios Pasamos ahora con The Last of Us Parte 2 Que celebra su primer aniversario Con un montón de mercancía De ropa y lo verá en pantalla De todo esto Sobre el videojuego de Naughty Dawn Se me hace gracioso ¿No? Va a venir el típico Local superalo The Last of Us Parte 2 Es el gote No estamos hablando de esto Yo me pregunto Sony anteriormente ha dado cifras De otro videojuego como The Ghost of Tsushima Que dio cifras Pero de momento no hay cifras De The Last of Us Parte 2 Y ya ha pasado creo que un año Va a cumplir un año Si no No recuerdo cuando salió Pero va a cumplir un año Está cerca ya Si no lo ha cumplido Y todavía no sabemos De las ventas oficiales ¿Qué pasó con este gote? Se quedó a medio camino en ventas Porque recuerdan que mucha gente Lo estaba vendiendo de segunda mano Y esto le causaría mucho efecto Aunque el videojuego Ha estado constantemente En ofertas En un montón de ofertas Ha estado este videojuego Que otros videojuegos No han estado En el caso por ejemplo The Ghost of Tsushima Que pocas veces Se le ha visto en rebaja Creo que ahora había Una rebaja The Ghost of Tsushima Pero bueno Ya cumple un año Ahí están celebrando Pero la curiosidad Que a mí me da Que yo me pregunté hace meses Y la venta ¿Para cuándo? Entonces la venta conviene Darla cuando conviene Para lo que dicen Que Microsoft No da cifra ¿No? Porque está perdiendo Veo que Sony Hace lo mismo Dependiendo el título Cuando arrasen ventas Lo dice Cuando no le va También Se queda callada Hablando de ventas Uno que le ha ido Bastante bien En Reino Unido Por segunda semana Consecutiva Número uno Es Ratchet En Clank Este título De Playstation 5 Que bueno Le está yendo bien En Reino Unido Y bueno Está bien que se apoye Este tipo de videojuegos Porque mucha gente ¿No? Siempre alaba Alaba Y lo que yo siempre digo Hay que comprar Los videojuegos Aunque no estoy de acuerdo Con el precio Creo que es un precio Muy elevado 70 dólares Y viendo lo que puede durar El videojuego Tiene dos horas De cinemática Que lo comprobé Lo busqué Dos horas de cinemática Y te puede durar Ocho horas Fácilmente el videojuego Bueno mi hermano Duró diez horas Agrégale Dos De cinemática Y el muy manco Perdió mucho Entonces que vamos a ponerle Que tiene de siete A ocho horas El precio Yo no lo veo bien Pero sé que es un juegazo Es un videojuego Muy divertido Entonces que le está yendo bien Por lo menos En Reino Unido Ojalá que coseche Buenas ventas Y no se quede Con la maldición Del goti Que le pasó A Returnal Que lamentablemente No estuvo tan presente En las listas De ventas Pero cuando conviene No es que Playstation No tiene muchas unidades Ratchet En Clank Dos semanas En Reino Unido Se nota cuando A la gente le interesa Un videojuego Y cuando no le interesa Así de sencillo Pasamos ahora Con rumores De lo que se está diciendo Supuestamente El remaster De Bloodborne Se está diciendo Que en el próximo State of Play O en el próximo evento Se va a anunciar Este remaster Para los 4K Y 60 FPS La versión Para Playstation 5 Se dice Que luego Llegaría a PC Que le darían Un tiempo Para Playstation 5 Pero luego De un tiempo Llegaría a PC Tiene un tiempo Estos rumores Lo último Que supe De la persona Que estaba filtrando Era que la pandemia Lo retrasó El videojuego Que eso ni lo tenía Previsto Para el lanzamiento Si era posible Cuando se iba a lanzar Playstation 5 Pero que lamentablemente La pandemia Retrasó mucho El videojuego Y ahora sale La información Que supuestamente Estaría cerca Ya de anunciarse Este Bloodborne Remaster Para Playstation 5 Que luego Llegaría a PC Lo que si realmente Es algo extraño Es que este videojuego Todavía No haya tenido El modo De 60 FPS Bueno Ya saben El modo boost De Playstation 5 Para que por lo menos Vaya a 60 FPS Como le pasó Con The Last of Us Parte 2 Que ya va a 60 FPS Puede aprovechar Un poco más La Playstation 5 Y uno de los títulos Mucho más Más demandante Ha sido este Y de momento Nananina Para que Playstation 5 Pueda aprovechar Esos 60 FPS Pero si sale Un remaster Claramente No lo harán No lo hacen Porque no le da la gana Y quiere que la gente Pase por el aro Nuevamente Comprando Esta versión Mejorada Que supuestamente Tendría contenido Que se eliminó Que se pudo encontrar En la versión De Playstation 4 Ahora pasamos Con el videojuego Abandonado O el supuesto Silent Hill Entre comillas ¿No? De todo lo que se está hablando Ya hablé de esto Pero la desarrolladora Deja caer Que el título No sería exclusivo O tal vez Sería exclusivo Temporal Pero mire Que responde La desarrolladora Dejando caer Que podría llegar A PC No sé si Al mismo tiempo O más adelante Entonces Que es algo lógico Que llegue a PC Porque Ni siquiera Los títulos De Playstation Studio Ya están seguros Terminarán Llegando a PC Entonces ¿Usted cree Que otros Videojuegos No llegarán? Si de la propia Sony Están llegando a PC Claramente Miren el rumor De Bloodborne Se habla Inmediatamente De una versión De PC Entonces Que vamos a ver Como termina La novela Esta De si es Silent Hill O no es Silent Hill Veremos pronto Me imagino Que en un evento De Sony En el evento Que estaría preparando Me imagino Que saldría algo Sobre este videojuego Pero al parecer También llegaría a PC No sé si De inmediato O mantendría Una exclusividad Temporal En Playstation 5 Ahora pasamos Con el creador De God of War Que critica Fuertemente A los usuarios De Playstation Que se están Quejando Porque los títulos De Bethesda Sean exclusivos De Xbox Él habla Fuertemente Ya saben Que este hombre Tiene un carácter Fuerte Dice que es una estupidez Que se estén Quejando Cuando ellos Tienen exclusivos Cuando Spiderman Es exclusivo En lo que consumimos A diario Hay exclusividad Habla por ejemplo De Netflix Netflix Tiene series Exclusiva Disney Plus Tiene series Exclusiva HBO Tiene series Exclusiva También Si te vas A McDonald Tiene hamburguesas Exclusivas Entonces Que él Habla de esto Que tome de ejemplo Lo que uno consume Que cada compañía Tiene su exclusividad Que lo ve una tontería Cuando Sony Tiene un montón De exclusivos De IP Menciona De las OFAS Un Charter Entre otros títulos Que tiene Sony Y es una verdad Lo que él dice No sé por qué Hay gente llorando Trate de comprar Las dos consolas Trate de tener Las dos consolas Porque en la vida Es lo que hay Es muy fácil Exigir Yo quiero los exclusivos De tu compañía De Bethesda Cuando Microsoft Gastó un dineral Pero luego no quieren Que sus títulos Lleguen a PC O lleguen a otras consolas Son unos hipócritas Entonces Y es lo que dice David Jaffe Criticando Al que está Llorando Al que está Exigiendo Que los títulos De Bethesda Lleguen a Playstation Cuando él dice Que esto es normal Que cada compañía Tiene sus exclusivos Tiene su propuesta Diferente Para atraer Al consumidor Algo bastante lógico Lo que dice David Jaffe Pues si bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locón Gamer Digo hasta luego Me quite A que A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye